Está demostrado que hacer ejercicio de forma regular ayuda a mejorar la calidad de vida. Lamentablemente, la Organización Mundial de la Salud señaló que al menos un 60% de la población no realiza la actividad física necesaria, y es que no hacer ejercicio incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, así como el padecimiento de algunos tipos de cáncer e incluso problemas de depresión. Bueno, cuando vengo a dejar a mi hijo, bueno, traigo a mi hijo su terapia, me vengo para acá. Son tres veces a la semana. Yo, pues, soy diabética, y me mandaron a hacer ejercicio. Yo traía, gracias a Dios, ya he bajado de peso. Pues nada más, cuando vengo aquí a Puebla, traigo también a mi hijo su terapia. Pues a veces nada más media hora, lo que voy yo no aguantando. No aguantamos mucho. Estamos gorditos todavía. Por lo regular hago ejercicio, pues, cuatro días a la semana, pues, libero un poco el estrés. Sí, más que nada, pues, para evitar enfermedades. Me hace mejor, bueno, me hace liberar endorfinas y, aparte del estrés. Como dos veces a la semana, más o menos. Pues te ayuda a sentirte mejor y mantiene como que tu organismo funcionando correctamente. Se recomienda realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio moderado al día. No es necesario pasar horas en el gimnasio. Cualquier tipo de deporte o actividad física de su interés le ayudará a experimentar mejorías tanto en el cuerpo como en la mente. Hacer ejercicio todos los días no solo ayuda a prevenir enfermedades físicas, sino también enfermedades mentales como la depresión. Así que ya lo sabe, no deje de realizar actividades físicas porque esto le puede cambiar la vida. Con imágenes de Nery Lucero, para Puebla Noticias, Rubí del Razo.